Nos haga favor de apoyarla y llevarla a la procuraduría, porque eso no se puede quedar así. Este tipo puede venir y hacerle algo más. Le digo yo a doña Rosita que yo me puedo ir hasta Colima. Si quiere nos vemos allá. Con todo gusto. El procurador es Marcos Santana, ¿verdad? Él fue mi vecino de niños y mi hermana estuvo con él en la secundaria. ¡Al grávitos, Isabelita! ¡Ah, se va a hacer trampa ahí, se va a contar delante de vosotros. ¡Así no se va, bebé ya! ¡Ah, no, bebé ya! ¡Qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah, qué! ¡No me voy a asistir a la cabeza! ¡Dile penele griega, por favor! ¡Ay! ¡No se me necesita! ¡No va a dar problema! ¡No se puede tomar! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Más información www.más.org ¡Gracias! 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 ¿Cómo está, Doña Amada? Bien,... El gusto es mío, señor. No, yo no me escondo Para nada